Mundo Dínamo Mundo Dínamo Mundo Dínamo Mundo Dínamo Colorado Mundo Dínamo con ti que vas a hacer, lo que quieres llore, sabes que te llevaré, a un lugar que nunca olvidarás y que me olvidaré, aquí vengo en tu conquista y vengo otra vez, no cuestiones demasiado ni preguntes por qué, puedes verme en el barrio donde siempre tardé, con mis homies en la esquina y mis traigües. Antes de pasar, voy a pasar esto yo, ¿cómo estuvo la experiencia? Fantástico, perfecto, te vio muy bien Rachel, gracias. Gracias. Gracias.